La Iglesia Católica La Iglesia Católica Estos indios de mierda Solo se asustan cuando se les mete mal Ese nos dice su hermano Gonzalo San Gonzalo Por eso las masacras en Chapar Y masacras en Amayapam ¿Cuándo si un hermano eso se da? Perdón, perdón Pero no puede hacer una fiesta Perdón En ningún momento Perdón, por favor Por favor Por favor Por favor No puede decir que mi hermano ha dicho eso Entiendo, por favor Que mi hermano ha dicho eso Le ruego, por favor Yo no lo permito Sobre mi honor Que él diga Que ha sido mi hermano Entiendo, señor Sánchez de los Sala Él tiene que aclarar Perfecto Que fue miembro de las fuerzas Perfecto Porque es inaceptable Que diga que un familiar Entiendo Muy bien Muy bien Entendemos que Entendemos que En todo caso El señor Evo Morales Está con la palabra Y le pido por favor Un nivel de tranquilidad Porque se trata de un foro político Donde no creo que se haya mencionado Perdóname usted, señor Sánchez de los Sala Yo no podía prever Las palabras del señor Evo Morales Le pido por favor Un poco de tranquilidad El señor Evo Morales Tiene la palabra Ha escuchado las palabras Del señor Sánchez de los Sala Supongo que tiene algo que decir Y aclarar Solamente Nosotros Como indígenas originarios Somos en familia Somos hermanos Tal vez en la cultura occidental No se sienten hermanos Pero somos en familia Y es parte de esa clase Parte de esa casta Que nos mete en bala Que nos masacran Y eso sabe perfectamente Tal vez No todavía no puede entender Un ex presidente de la república Como en la cultura andina Pues nos tratamos de ser hermanos